amigos espero que el día de hoy te encuentres excelentísimamente bien el día de hoy nos vinimos a lo navideño estamos aquí en grapevine que es una de las primeras ciudades uno de los primeros suburbios que se construyó que se fundó de dallas es uno de los más antiguos fundado en 1844 estamos hablando de muchos años que tiene fundado este centro histórico se estima que tiene una población de 46 mil habitantes estamos actualmente en el centro histórico en el tanto año tras año trae miles de turistas porque lo decoran bastante navideño en un pueblo es todo una cuadra de verdad bastante grande donde vas a encontrar bazar restaurantes tiendas personas vendiendo al aire libre de verdad que esto es un espectáculo y quiero que tú me acompañes el día de hoy permíteme presentarme si no me conocen mi nombre es arturo estoy en las redes sociales como conociendo con arturo y el día de hoy comenzamos con esta gran aventura ya una vez que llegas a este hermoso pueblo tienes que saber que hay muchos sitios donde puedes estacionar completamente gratuito que aquí al ingresar vas a encontrar muchas exhibiciones ya de este pueblo que te hace sentir completamente colonial miren este hermoso nacimiento donde te puedes tomar unas hermosas fotos otro punto positivo que yo le doy a este pueblo es la organización que llevan por ejemplo miren como dividen el paso peatonal con el paso vehicular con estas barandas que colocan a los lados para que no vayas a tener el temor de ser atropellado por un vehículo entonces eso me parece un buen punto a favor y otra cosa que hay que aclarar también es la presencia policial que hay de que te hace sentir de una otra manera un poco más seguro y algo que me encanta de venir a este pueblo también es de la manera como decoran cada una de las tiendas a la cual están visitando por ejemplo esta miren que es bastante acogedora de una tienda para mujeres vamos a entrar un momentico para ver cómo se ve esta tienda para ustedes chicas ya saben que en dado caso que quieras venir aquí puedes encontrar de todo un poquito miren que linda y que acogedor se ve ahora acompáñame entrar a este hermoso bazar que se ve bastante hermoso bastante bonito y acogedor donde vas a encontrar de todo un poco todo tipo de souvenir todo lo que representa texas es ese estilo clásico aquí vas a encontrar ropa para damas ropa para niños para caballeros miren por lo menos estas cosas para el hogar estas lamparitas van desde 69 dólares aquí vas a encontrar por ejemplo este tractor desde 89 dólares me parece que son productos artesanales no productos manufacturados donde por eso es que me imagino que colocan ese precio no tan económicos no son tan accesibles que digamos por ejemplo miren todos estos santas estos duendecillos que se ven bastante clásicos ya que de parte tuya si te gusta si te gusta este tipo de arte y aquí puedes encontrar franela llaveritos peluchitos de todo un poco y veo que la mayoría de los productos de este bazar son hechos a mano vamos a seguir caminando vamos a ver que más vemos por acá lo que me gusta de verdad de por lo menos de toda esta área de este pueblito es que tiene diferentes locaciones en donde la gente se puede tomar unas hermosas fotos puedes hacer unos hermosos vídeos de verdad que la decoración que hacen es bastante linda y yo he venido en años anteriores y veo que todos los años hacen cosas diferentes o sea tratan de buscar la manera cada año puedan ir variando la decoración y eso lo hace creo que bastante único por lo que veo viene una gran cantidad de turistas al año de todas partes de texas eso creo que hace bastante la diferencia en este pueblito de grapevine seguimos con más mientras vas caminando por este pueblito también puedes encontrarte con diferentes comerciantes que están al aire libre donde te van a vender de todo un poco en este caso mira collares para tus mascotas puedes encontrar también local de bisutería en este caso también me encontré con este local que vende picante dicen que es desde el más suave hasta el estúpidamente picante en este caso mi papá quiso ser el modelo participante de esta gran prueba a ver que tan picante es le dieron para probar vamos a ver cómo se pone esa cara cuando pruebe un poquito de picante también caminando me encontré con unos venezolanos donde ellos hacen picante le dan ese sazón venezolano ella me estuvo explicando un poco cómo se basan sus ingredientes naturales ahí me dieron a probar un poco con un chips y no dudé en comprarlo de verdad que estuvo bastante bueno se lo recomiendo el sitio se llama texuela salsa gourmet y también lo puedes encontrar así en sus redes sociales aquí de verdad que es toda una mezcla de sabores me fueron dando a probar también dulces aquí puedes encontrar hasta vino bueno seguimos caminando por este pueblo de verdad que es todo un espectáculo vamos a entrar ahora a un sitio que hicieron acá que se llama el mundo de los juguetes acompáñame vamos a ver todo lo que podemos encontrar acá donde los niños pueden disfrutar un rato acá y divertirse bueno aquí tienen el juego de operando pero en tamaño gigante ah bueno miren este cine es un cine antiguo mira como se ve bastante bueno y aquí por lo menos es donde está la taquilla por lo que veo yo creo que este cine incluso todavía este cine está prestando servicio al público si no me equivoco lo que pasa es que hoy en día bueno esta hora de la noche está completamente cerrado porque incluso acá te pasan lo que están pasando aquí es un pequeño teatro es un pequeño teatro y también puedes ver unas películas acá también y este pueblito es bastante grande te voy a enseñar toda la cuadra que es de verdad que es de lado a lado esta es una estación de tren que normalmente está aquí en el pueblo histórico en el downtown histórico de grapevine que el tren en navidad te dan un paseo a bordo con santa con sus duendes te dan una tacita de café pero eso sí tienes que reservar con full anticipación se dice que tienes que reservar por lo menos cinco meses seis meses antes de que venga la navidad debido a que hay mucha demanda entonces para que tengas en cuenta de que aquí también puedes pasear con santa en un tren ahora vamos a presenciar lo que viene siendo un show de drone que son más de 200 drones al parecer creo que este es el tercer año consecutivo que están haciendo este tipo de show hay que aclarar que no son todos los días que vayas a venir para acá para grapevine es contar la fecha que viene y van a hacer este tipo de show y no solamente eso sino que también después del show de drone viene un show de fuego artificiales así que tú estás ahí conmigo para que me acompañe vamos a ver qué tan bueno se pone dado caso que esté por aquí por el centro histórico de grapevine ya sabes que puedes disfrutar de estos grandes shows así que acompáñame y ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos míos, espero que te haya encantado este video de toda la decoración navideña que pudimos encontrar aquí en el centro histórico de la ciudad de Gretbein. Aquí abajo te voy a dejar la dirección exacta en dado caso que quieras venir ahorita en el mes de diciembre y puedas disfrutar de toda esta hermosura. Recuerda suscribirte aquí abajo. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo y nos estamos viendo en una próxima aventura.